Y 360 se vino a buscarle nombre a esta hermosa puma de dos meses que está además siendo protegida en el zoológico de Caricuado como parte, además de esta política maravillosa que se viene ejecutando a través del Ministerio del Poder Popular para el ecosocialismo. Mi compañera María Gabriela y mi persona Jordana Chacón estamos acá para conversar con el ministro Josué Lorca, quien además le toca una tarea bien importante, ministro, incluso de responsabilidad, porque el tema de la protección de los animales sin duda es algo que nos toca muy de cerca, quienes amamos a esta compañía de seres vivos que nos toca muy de cerca. Primero darle la bienvenida a nuestro espacio, agradecerle la invitación en el zoológico de Caricuado y un poco conversar de lo que ha sido ese trabajo tan fuerte que se viene realizando justamente para el cuido, de entre otras cosas, estas especies tan maravillosas que tengo yo en mis brazos. Así es Jordana, saludos a todos y a todas en 360. Es importante destacar el programa de conservación y de fortalecimiento de zoológicos que ha instruido nuestro presidente Nicolás Maduro y que lleva adelante la revolución bolivariana. Son más de 8.467 especies en todo nuestro sistema nacional de zoológicos y acuarios en el país. Especies que están protegidas, especies que están cuidadas y especies que están bajo el resguardo de estos espacios. Nosotros sabemos a nivel nacional y a nivel mundial, hay muchas críticas siempre a los zoológicos porque dicen que son espacios, que son jaulas, que son cárceles para los animales. Es importante destacar que los zoológicos en el mundo y específicamente en Venezuela cumplen tres funciones específicas. La función científica, que es la función de protección de estos animales, resguardar estos animales para la reproducción de especies en peligro de extinción. El animal que tú acabas de tener, que tú viste en tus brazos, es una especie de puma. Es un puma que es un animal propio de aquí de Latinoamérica y lo tenemos aquí presente en Venezuela y que cumple un programa de reproducción dentro de nuestros espacios para luego ser reintroducido otra vez a sus espacios naturales. Estos programas nosotros los adelantamos con apoyo nacional y también con apoyo internacional. Igualmente, también tenemos una segunda función muy importante que cumple, que es la función pedagógica. Por eso tengo también en mis manos esta hermosa pitón, una pitón albina, que cumple una función pedagógica para enseñar a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, sobre la importancia de estos animales en vida silvestre, pero también la importancia de estos animales para los ecosistemas. Esto es un animal inofensivo si es trabajado de manera adecuada por los especialistas y las especialistas que tenemos en el Sistema Nacional de Zoológicos. Y el tercer lugar, la función de un zoológico que es muy, muy, muy importante y por la cual se justifica prácticamente su existencia es porque sirve como resguardo de las especies que son incautadas, producto del tráfico de fauna silvestre, que es uno de los flagelos más importantes que existe a nivel mundial. Así como el tráfico de drogas, también existe el tráfico de fauna silvestre, de aves, de tigres, de pumas. Este animal que estamos viendo es un bebé que nació en cautiverio, aquí en el zoológico de Caricuado, pero su mamá fue incautada a unos traficantes que pretendían pasarla al hermano país de Colombia. Poco se habla de, además de este tipo de delincuencia organizada, ministro, quizás no es tan mediático el hecho de poder hablar de ese tráfico de animales. Sin embargo, bueno, la política, ya lo ha dicho usted de manera extensiva, del gobierno bolivariano ha sido sin duda, primero la protección, ¿no? Lamentablemente las redes sociales han servido para malponer políticas que se han establecido, sin embargo, la verdad está clara, ¿no?, de ese esfuerzo que se ha venido realizando. En este momento, ¿cuántas son las especies que hay, por ejemplo, en este zoológico acá en Caricuado? ¿Cómo es ese trabajo que viene realizando el ministerio? El tema, además, el cuido, la salud de los animales, la alimentación, que es algo que quizás muchas personas pueden colocar en tela de juicio y que sirve incluso para generar alguna matriz negativa en las redes sociales. ¿Qué pudiera decirnos al respecto? Sí, mira, eso es clave y es muy importante decirlo y aclararlo a toda la población, porque esto es un tema que es muy sensible. Entonces, hace dos escasas semanas, en nuestro Parque Generalísimo Francisco de Miranda, nosotros tenemos un ejemplar de nutria que nos llegó producto de una incautación en el estado Apure de una familia que tenía a esta nutria como mascota. Es una nutria de sexo varón, es macho, que le colocamos como nombre, o que los usuarios del Parque Generalísimo Francisco de Miranda le colocaron como nombre, Orión. Él normalmente emite ruidos como si de escándalo y él es un, para nosotros es muy consentido. Entonces, él cuando siente que alguien que él conoce está cerca, empieza a emitir ruidos y normalmente eso puede alarmar a la población. Entonces, forma parte también de la educación ambiental, de que por lo menos esa especie está en el Parque Generalísimo. Casualmente, hace 15 días nos llegó otra especie, también varón de la misma perro de agua, que también está resguardada en el parque, un bebecito que estaba, lo tenían en Guarena y también lo tenían como mascota. Entonces, eso es importante, pero también es importante saber que estos animales están cuidados por especialistas. Nosotros tenemos un grupo de especialistas, un grupo de veterinarios, de veterinarias y también de nutricionistas. ¿Saben cuánto cuesta mantener un zoológico? Eso es muy importante, porque cuánto come un animal, un felino, por ejemplo. Nosotros tenemos en este zoológico, en el zoológico de Caricuao, para verte, podría decir, tenemos tres leones, un bebé que nos acaba de nacer, más la mamá y el papá. Lion, lo veíamos por ahí hace minutos, lo vamos a estar teniendo en pantalla. Exacto. Tenemos los dos tigres de bengalas que nos llegaron hace 15 días, producto de intercambio del zoológico de Sevilla. Tenemos la puma con sus tres bebés, o sea, ya estamos, vamos, tenemos tres, cinco, ocho, tenemos tres caracales, son once, tenemos tres cunaguaros, son catorce y tenemos tres linces. Estamos hablando de entre 17 y 20 felinos. Estos felinos comen un promedio. Podríamos decir, los leones comen seis kilos diarios, los pumas comen dos kilos y medio diarios, los tigres comen cuatro kilos diarios. Podríamos estar hablando de 60, de 80 kilos de comida, entre 80 y 100 kilos de comida de carne diaria. Nada más en felinas. Si nosotros hablamos de los hipopótamos, por ejemplo, nuestros hipopótamos se pueden comer entre 50 y 100 kilos diarios de lechuga o de zanahó, de la calabaza, de aullama. Entonces, es un gasto inmenso que hace la revolución bolivariana, que hace nuestro presidente Nicolás Maduro, para garantizar estos tres servicios esenciales que hablamos. Porque estos animales ya no pueden volver a vida silvestre. Nos dicen, ¿por qué no los sueltan? ¿Por qué no los liberan? Porque no pueden volver, porque han perdido su condición de caza. Cuando un animal es separado de su mamá, de su protector, desde muy pequeño, ya no puede volver. Perdió su sentido de caza, entonces está el Estado venezolano para resguardarlo. Un dato muy bonito y muy importante es que los zoológicos del mundo entraron en crisis con la pandemia. Cuando el mundo se cerró producto del COVID, todos los zoológicos entraron en crisis porque eran zoológicos que eran mantenidos por los altos precios que se cobran en los zoológicos del mundo, por las entradas. Venezuela no sufrió con eso. A nosotros nos decían, ¿pero cómo están haciendo ustedes? Bueno, hay un gobierno responsable, un presidente responsable, que se preocupa por el Sistema Nacional de Zoológicos y que negalantiza los alimentos a cada uno de estos animales que cada día siguen llegando más y más a nuestros zoológicos. Y también estamos liberando. Es importante decir que estamos liberando. Nosotros la semana pasada tuvimos un procedimiento de tres osos palmeros en el Estado portuguesa. Un equipo de fiscalización estaba haciendo seguimiento en conjunto con el Ministerio Público, con el 6CPC. Y con la fiscalía logramos dar con estos traficantes, capturamos a los traficantes, fueron puestos a orden del Ministerio Público y nosotros con los tres osos palmeros inmediatamente los liberamos. Porque esa también es nuestra función. Así como nosotros también traemos a los animales a los zoológicos que no pueden ser reinsertados en su ambiente, los que pueden ser reinsertados en su ambiente inmediatamente los son y son liberados. Usted mencionaba a los tigres de bengala que llegaron recientemente al país, pero antes voy a conectarme con mi compañera María Gabriela Rodríguez. Yo dije que no vine sola. María Gabriela, ella está merodeando el zoológico de Caricuado. Le llamaron la atención muchísima de las especies, pero vamos a ver qué nos trae María Gabriela. Gracias, Jordana. Y yo me vine a conocer a Sayon. Ese es el nombre del león venezolano que nació el 5 de diciembre de 2022. Aquí lo vemos, un cachorrito precioso con su cuidador, con Douglas. Douglas, tú eres el abuelo de Sayon. Sí, sí, soy el abuelo. Y es una gran satisfacción. Estar cuidando a este cachorrito que nació el 5 de diciembre, ¿sí? Ya cumplía cinco meses ya. Y ya, ¿cómo se llama? Su crecimiento ha sido un crecimiento normal. Es más, yo creo que está pasado. Sí, míralo. Ya está pasado. Míralo ahí, mira cómo se acerca, te conoce. Entonces, ¿cómo es el cuidado de estos animales acá en el zoológico Caricuado? Además, ahí vemos a la mamá también. Ella está un poquito molesta porque estamos aquí compartiendo a través de 360 lo que es su parto. Pues ella está molesta porque además hemos estado aquí compartiendo con Sayon, que sí es un cachorro un poco más, mira, juguetón y dinámico. Bueno, fíjate tú, desde que el cachorro nació, yo estuve aquí 24-7, como dice, viendo toda la conducta de su madre y de él mismo también. Y bueno, fue una cuestión, ¿cómo se llama? Progresiva, que hasta el día de hoy termina como lo vemos en las condiciones que está. Y con los animales hay que trabajar duro con ellos, ¿ves? 24-7, está pendiente de su conducta, de su alimentación, si están sanos. Y pasar la información inmediatamente al departamento de zoología y los veterinarios. ¿Cómo es la asistencia del público aquí los fines de semana, de los niños, de las niñas? ¿Y cómo se ponen, cómo es el, cómo se puede decir que persiguen este tipo de animales las visitas de las personas? ¿Se inquietan? ¿Qué detectas tú al respecto? Bueno, fíjate, ahorita yo tengo aquí al cuidado de 13 felinos, ¿sí? Y la gente viene prácticamente preguntando por los felinos. Hacemos una actividad aquí mensualmente que se llama enriquecimiento ambiental con los felinos. Y bueno, esto se pone full, de verdad que sí. ¿Qué hace en esa actividad? En esa actividad la hacemos variada. Muchas veces le colocamos una piñata, por lo menos en la exhibición del león, y dentro de la piñata está su alimento. Y cuando yo suelte el león para la exhibición, que le levante la compuerta, él va a buscar su comida, tiene que descubrirla, ¿ves? Y eso es para que el animal no pierda su instinto de la búsqueda y de su olfato también. Y hacemos más actividades también para que ellos también se recrean también, no se aburran ahí en esa exhibición que es su destino. ¿Tú quieres a ese león como tu familia? Oye, sí, no voy a llorar otra vez. Pero esta es mi familia, ya ellos me adoptaron como su familia, fíjate que desde que nació el cachorrito, yo me lo esperé así, ella se lo presentó a León, su padre, después me lo presentó a mí, y somos una familia, y él deja que yo lo alimente. Oye, no lo cargo porque tiene muy mal carácter, pero quiero tener esa conexión con él como lo tengo con sus padres. ¿Cómo se llama la mamá? La mamá se llama Kuma. ¿Kuma? Kuma, ven, Kuma, ven aquí, ven aquí, ven. Ah, sí, a ti te prestó atención, a mí me ignoró. Qué bella, ahí está Kuma, pero lo que pasa es que está pendiente del tigre blanco. Ah, ok, el nuevo, claro. Ah, ya cambió su conducta ya, si no estuviera pegadita aquí, su mirada ahorita está fija para allá, donde está el ejemplar. Porque tiene que cuidar su cachorro. Sí, exactamente, se siente celosa y está precavida. Bueno, Douglas, gracias por estos minutos para 360. Kuma, mira, dichado. Para nada, ella me ignora. Y Sayon, vamos a ver. Sayon, ¿me vas a asustar? Ah, ajá, Sayon, si me acerco me asusta. Sí. No, qué va, Jordana, así te voy a regresar el pase, él no me quiere dar la pata. Bueno, y mientras mi compañera María Gabriela Rodríguez está conociendo a los felinos, yo tengo esta belleza acá, que no podía, por supuesto, desperdiciar la oportunidad de conocer. ¿Qué tipo de animal es este, ministro? Esa es otra pitón albina. Ay, Dios mío. Yo creo que sí. Una boba como familia de nuestra, como un traga venado, boba con trictor. Ok. Este, es importante volver a mencionar que estas dos hermosas boas, o estas dos hermosas pitón, Sí, pero... Son parecidas, exacto. Fueron producto de una incautación que se hizo en el valle hace mes y medio, sobre una persona que tenía una crianza de estos animales para comercialización de manera ilegal, y fueron rescatadas, y ahorita forman parte de una nueva exhibición que vamos a estar abriendo, una primicia, dentro de pocos meses, aquí en el Zoológico de Caricuado. Caracas solo tiene un terrario, y está en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Estamos construyendo el segundo terrario para Caracas. Aquí. Aquí, en el Zoológico de Caricuado, donde podrás tener, además de serpientes, podrás tener otra cantidad de rectiles y podrás aprender muchísimo. Seguimos el conocimiento, ministro, fortaleciendo la pedagogía sobre el conocimiento de nuestros animales para todos los niños, para todas las niñas, y para todos los venezolanos en general. Ministro, yo le preguntaba antes de irnos, comentó, además, ese intercambio, ¿cómo es ese trabajo que se viene realizando quizás con otras naciones para la protección de estas especies, y evidentemente que vengan a compartir acá con, bueno, con todo el equipo del Ministerio del Ecosocialismo? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se inició y cómo se materializa posteriormente que hace 15 días hayan llegado a nuestro país estos tigres de bengala? Cuando llegan estos tigres de bengala, eso no es que nosotros agarramos, fuimos a un supermercado y dijimos, dame cuatro tigres de bengala. Y los zoológicos de afuera, con tanta imagen mala que nos han vendido producto de este bloqueo, dicen, no, sí, yo se los voy a vender a Venezuela para que vayan y se mueran, porque eso es lo que dicen. Se mueran de hambre, que es lo que dicen lamentablemente en las redes. Exacto, hemos venido construyendo una política, hemos venido demostrando las capacidades técnicas de los científicos que están en Venezuela y las capacidades técnicas de nuestros veterinarios, de nuestros nutricionistas, les hemos mostrado estos espacios. Para que esos animales pudiesen llegar aquí a Venezuela, nosotros tuvimos que mandar una serie de videos, una serie de informes para que los zoológicos del mundo dijeran, bueno, sí, hay condiciones actas para que nuestras especies lleguen a esos espacios y producto de intercambio, nosotros podamos posteriormente enviar especies a esos zoológicos. Nosotros tenemos en Puertas, Dios mediante, un intercambio con la República Hermana de Cuba, de unas cebras, de unas hienas que van a venir aquí y nosotros vamos a enviar unas especies allá para fortalecer también su sistema de zoológicos, igualmente con los... ¿Qué tipo de especies, por ejemplo, en este caso ofrecería a Venezuela de intercambio? Si ellos nos dan cebras, ¿qué haríamos nosotros? Es lo que es el interés del país. A veces nosotros hablábamos el año pasado de que había un país que les estaba interesado en Zamur, y decían, bueno, aquí en Zamur los tenemos de sobre. Exacto. Pero bueno, es de acuerdo a la necesidad del país. Cuba ha manifestado su interés en algunas especies de guacamayas, que aquí nosotros tenemos algunos excedentes en zoológicos, también producto de que las guacamayas se trafican mucho en Venezuela. Entonces, ese tipo de intercambio, unos chigüires se pueden intercambiar. Nosotros tenemos dos programas importantísimos y que son banderas y que han sido objeto de premios a nivel internacional, que es el programa de conservación del Caimán del Orinoco y el programa de conservación de la Tortuga Arrao, que han venido recuperándose en los últimos años, producto después de la guerra económica y del bloqueo. Nosotros ya este año debemos estar liberando en las próximas semanas, a los cuales le hago una invitación a 360 y a... Álvaro está entrando en mi toma. Gracias, Álvaro. Álvaro además parte del equipo del Ministerio de Ecosocialismo, a quien además agradecemos por todo el apoyo. Ministro, disculpe que lo haya interrumpido, pero bueno, algo sucedió, algo sucedió. Vamos a conectarnos nuevamente con María Gabriela. María Gabriela sigue aquí en el zoológico de Caricó, conociendo muchísimas más especies. Ella está muy contenta porque además conoció a unos zorrillos muy lindos, que tienen unos nombres muy particulares y vamos a ver qué más nos trae María Gabriela, Ministro. Mira, yo me estoy metiendo, Jordana, a conocer a los zorrillos fénix, que ellos salieron corriendo. Yo creo que la que va a salir corriendo, soy yo. Bueno, mira, ya estoy aquí. Va a dar la vuelta y va a salir el zorrillo fénix por allá. Ay, Dios mío, por aquí vienen. Yo me voy a quedar aquí quieta porque yo vine a invadir su hábitat natural. Quiero un poco conocer con el compañero de imparques y de ecosocialismo un poco a esta especie que podemos disfrutar aquí en el zoológico de Caricó. Ellos se esconden. Sí, ellos viven en trincheras subterráneas. Ese es el modo de vivienda que ellos tienen aquí en su hábitat natural, porque vienen del Sahara. Ok, ¿y cuántos hay acá? Tenemos cuatro. Un cazar, dos hembras y dos machos. ¿Será que nos movemos para allá a ver si logran salir y Jordana los agarra? El zorro fénix es originario, como dice, el de los desiertos de Sahara, pero también existe en la península arábica. Se caracteriza de otros zorros por sus orejas de tamaño desproporcionado, 15 centímetros. Ahí lo vemos. Esta es la información que podemos ver acá de ecosocialismo. Bueno, estas orejas además tienen un propósito. El primero es ventilar el calor acumulado en su diminuto cuerpo, y el segundo, capturar hasta el más mínimo sonido producido de sus presas. ¿Qué me puedes contar tú que haces vida acá en el zoológico de este tipo de animalitos y cómo lo perciben nuestros niños y niñas? Es una sensación, causa una sensación en los niños. Es muy llamativo por sus orejas. Tienen un cuerpo muy alargado y la cola llega a medir hasta 25 centímetros. Pesan entre 900 gramos a 2 kilos. Para quienes nos ven a través de 360 quieren traer a sus niños, además de lo que ya ha mostrado Jordana, lo que han visto a través de las imágenes, lo que estamos compartiendo acá. ¿Qué otros animalitos se pueden conseguir en este espacio? Tenemos zorro fénix, mapache, gatos cervales, caracales, leones, pumas, jaguares y muchísimos más que pueden venir a visitar nuestra granja de contacto donde puedes tener el mayor acercamiento posible con nuestros animales. Muchísimas gracias. Vamos a darle las gracias. Se me olvidó tu nombre, chico. A Jesús. Nosotros nos metimos aquí a conocer al zorro fénix y así, Jordana, devuelvo el pase contigo. Gracias, María Gabriela. María Gabriela está disfrutando tanto como yo esta visita en el zoológico de Caricuado. Continúa junto a nosotros Josué Lorca, quien es ministro del Poder Popular para ecosocialismo. Ministro, nos ha sido usted además una invitación fuera de cámara a las liberaciones que vamos a estar realizando prontamente. Prontamente, Boris, te voy a tumbar ese viaje, voy a ir yo. ¿A dónde vamos a ir, ministro? Sí, les decía que dos de los programas más importantes que tiene el Ministerio de Ecosocialismo y que ha venido fortaleciendo de manera muy trascendental es el programa de conservación del caimán de Lorinoco, que es una especie que está en Cites 1 y está en alto peligro de extinción, y el programa de conservación de Tortuga Rao, que también es una especie que está en peligro de extinción. Nosotros tenemos estos dos programas, uno específicamente en Puerto Miranda, en el estado Apure. Ya tenemos más de 250 caimanes para liberar, y es la invitación que le hacemos a todo el equipo de 360 que nos acompañe a esta hermosa experiencia de liberación de caimanes en los distintos afluentes del estado Apure. Y posterior, una sorpresa, que para este año tenemos 9.400 tortuguillos de Tortuga Rao a liberar en nuestro refugio de Santa María. Para el año que viene, la proyección es que superemos los 60.000 tortuguillos a liberar. Son programas que se vienen fortaleciendo, que dan la cara de Venezuela ante el mundo como un país conservacionista, como un país que protege el ambiente y un país que cumple con su constitución y con su ley del Plan de la Patria en su quinto objetivo. Bueno, ministro, llegó lamentablemente ya el momento de despedirnos, pero quisiera que usted mismo le extendiera la invitación a quienes vean 360 para que visiten el Zoológico del Calicuado, los horarios, para que disfruten en familia, además, estos espacios maravillosos. Sí, bueno, no se pierdan el programa 360, por supuesto, siempre con nuestro amigo y nuestro compañero Boris por la pantalla de BTV. Pero no dejen de venir a los espacios recuperados, a los espacios bellos, hermosos, que ha invertido la revolución bolivariana y que nuestro presidente Nicolás Maduro ha dispuesto para el buen vivir de todas y todos los venezolanos. Uno de ellos, el Zoológico del Calicuado, con nuevas especies para que nuestros niños, para que nuestras niñas aprendan sobre la conducta de estas especies, sobre el hábitat de estas especies y también para que se vayan concientizados sobre la importancia de cuidar a los animales, pero tampoco la importancia de respetarlos, de admirarlos y de disfrutarlos en vida libre. Entonces, bueno, no se lo pierdan, los zoológicos de Venezuela y los parques de Venezuela están libres y gratis para todas y todos los venezolanos. Si hubo alguien que se portó bien en esta entrevista, muchachos, fue esta que está aquí. Mírenla tan bonita, arroba 360 en directo, arroba Jordana Chacón, ¿su cuenta, ministro? Arroba Josuel Orca. Bueno, ya lo saben, las redes sociales allí. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este especial 360. ¡Gracias!